Olé, 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 olá Dame los perfumes de sus calles y sus flores Y la luz de tus mañanas, acuarela de colores Dame sus ritmos calientes cuando suenan sus guitarras Y el repica de un ritmo cuando está tocando palmas Dame la alegría de mi tierra santa Y ese ángel de mi gente cuando el corazón les canta Y dicen olé, 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 olá Mi tierra tiene una gracia que no se puede aguantar Dame sus sabores, afritura y manzanilla Y sus fiestas populares que son una maravilla Dame su belleza hecha de mil razas Y el valor de sus toreros cuando salen a la plaza Dame la alegría de mi tierra santa Y ese ángel de mi gente cuando el corazón les canta Y dicen olé, 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 olá Me entiro por más bonito que te pueden regalar Y dicen olé, 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 olá Mi tierra tiene una gracia que no se puede aguantar Lléname los ojos de su tierra azul turquesa Y la magia de su luna que tembrúa y catabaza Llévame a caballo por marismas y caminos A prestarle mi cariño a la Virgen de Rocío Dame la alegría de mi tierra santa Y ese ángel de mi gente cuando el corazón les canta Y dicen olé, 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 olá Mi tierra tiene una gracia que no se puede aguantar Olé, 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 olá Me entiro por más bonito que te pueden regalar Y dicen olé, 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 olá Mi tierra tiene una gracia que no se puede aguantar Olé, 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 olá Olé, 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 olá Olé, 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 olá Es el grito de mi gente cuando quieran habernos Olé, 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 olá Mi tierra tiene una gracia que no se puede aguantar Olé, 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 olá Olé, 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 olá Mi tierra tiene una gracia que no se puede aguantar Olé, 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 olá Es el grito de mi gente cuando quieran habernos Olé, 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 olá Olé, 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 olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, 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 olé